Bienvenidos al canal, que tal el fin de semana, espero que bien, ya sabemos que el lunes tenemos algo de Parzai relacionado con el exterior pero vamos a ver para este fin de semana pues tenemos herramientas manuales disponibles algunos viejos conocidos y algunas novedades que no os he comentado como es el caso en alguna ocasión si hemos tenido maletines pero es que tenemos en la web esta bandeja con compartimiento para caja de herramientas formado por 6 compartimentos nos dice que de la marca Parzai que cuesta 10,99 y que es de distintos tamaños 43 x 32 x 9 cm, pesa un kilo, está fabricado en plástico y es para caja de herramientas Parzai de los tamaños ML y XL pues esto es una novedad que no suele ser habitual y que la tienes disponible en la web tienes que sumar gastos de envío por pedido si alguno de vosotros tenéis alguna de las referencias que estéis viendo en este vídeo lo habéis comprado online, en comentarios viene bien vuestra opinión carraca, martillo con accesorios, rebajado un 20% está formado por 5 unidades, 7,99, costaba 9,99 incluye una carraca martillo con 72 dientes, 3 llaves de vaso y el protector antigolpes de goma pesa pues 980 gramos la carraca, la tuerca 316, medidas de 34 cm y esta carraca martillo con accesorios tampoco suele ser habitual, por si andáis detrás de este, lo tienes disponible en la web dispensador de cinta deseada para embalar 5,99 ¿cuántas veces has tenido que usar este tipo de cinta? si siempre has pensado que necesitabas pues el aparato para a la hora de embalar si embalas bastante, pues ir un poco más rápido mango ergonómico, incluye un rollo de cinta de embalar de 66 m x 50 mm pesa 260 gramos y el artículo tiene unas medidas de 5 x 6,6 cm este set, en alguna ocasión si queremos, pido comprar en tienda y luego tenemos set de palancas en la web solamente está el set formado del que estáis viendo de acero carbono por 4 unidades ¿cuánto nos cuesta? 14,99 en el caso del set de 4 piezas es de 200, 300, 450 y 600 mm en este caso son herramientas útiles, mangos de dos componentes el cuerpo hexagonal de acero forjado y este set de palancas disponible en la web no sabemos cuándo le van a llevar a tienda pero recordad que próximamente en unas horas estará o ya estará si es lunes, el próximo catálogo a partir de la semana del 18 luego tenemos llaves hexagonales formado por 11 piezas que puede ser que en un momento determinado ahora no te hagan falta cuesta un 5,99 está formado por 11 unidades y tenemos el modelo tanto de bola como el de estrella y este set disponible en la web otro artículo, niveles de burbuja que en alguna ocasión este set formado por 3 unidades y que le hemos podido comprar en tienda a 8,99, 50, 60 y 80 cm son las longitudes no deja marcas sobre baldosas ni grés material resistente al agua y al calor y al frío fabricado en plástico, escala graduada nivel de burbuja horizontal de fácil lectura y le tienes disponible en la web y el último artículo un viejo conocido que en muchas ocasiones hemos podido comprar en tienda si tenéis este set XXL de destornilladores que además le tiene en la web rebajado un 14% en comentarios puede venir muy bien vuestra opinión si la habéis estado usando con punta magnética está a 29,99 más los gastos de envío por pedido y está formado por 50 puntas 20 puntas de precisión 12 destornilladores perdonar de precisión 5 de estrella 3 de boca plana 6 de boca sagonal 3 destornilladores VDE el comprobador de tensión mango de carraca recto destornillador de precisión otro para carburador abre botellas 2 destornilladores sacudados y 10 llaves de vaso pesa 3,100 kg y de vez en cuando le llevan a tienda actualmente está en la web y está rebajado un 14% y estas son algunas herramientas manuales que tenemos disponible durante estas horas en la web de Lidl España que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo con más información parsa y hasta la próxima